Los trabajadores nos sentimos orgullosos de poder, con nuestro trabajo, comprar la comida, ¿no? Y cuando ves que una familia no tiene ese derecho de poder, con su trabajo, darle la comida a sus hijos, y ahí vemos, ¿no?, las diferentes realidades. ¿Qué locura? El dueño del restaurante, el dueño del shopping, el que vive en el country, sale a reclamar porque no puede salir a correr, a jugar al golf, al tenis. Yo hace 20 años que trabajo acá en el centro, en la red, y antes no hablábamos del reconocimiento del educador. Trabajo día a día, del cuerpo a cuerpo con la familia, de la educación popular, desde ese lado queremos nuestro reconocimiento.